¿Por qué algunos de los presentes no quieren que yo esté aquí? En las últimas semanas los españoles han tenido que escuchar expresiones de desprecio al voto que ejercieron libremente, interpretaciones insólitas de los resultados e incluso descalificaciones a la coherente propuesta de Su Majestad el Rey. A todos, y especialmente a la segunda fuerza, la que parece más ofuscada, le pregunto ¿qué se debía haber hecho, según ustedes? ¿Modificar la inalterada práctica democrática porque le conviene al actuar líder del Partido Socialista? ¿Tendría que haber considerado el Rey las publicaciones en redes sociales de los partidos que se negaron a acudir a Zarzuela como establece la Constitución? ¿O quizás tendría que haber esperado a que se convocase una rueda de prensa en Bruselas para que también al Rey se le pusiesen condiciones? La respuesta es obvia. Por eso, añado, ¿cómo es posible que si tan satisfechos se muestran ahora por lo que suponen que será el resultado de esta sesión, estuviesen tan empeñados en que esta sesión no se celebrase? ¿Cómo puede ser que quisieran renunciar altruistamente a esta oportunidad de regocijo? Insisto, ¿por qué no quieren que estemos aquí? Le diré por qué. No quieren que estemos aquí porque esta sesión de investidura trunca su relato y les recuerda el resultado del que han renegado desde la misma noche electoral. Gracias.